Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenido a la grabación de mi consulta de hoy de neuropediatría de miércoles 7 de junio de 2023. Hoy que tenemos dos evaluaciones, una de autismo, supuesto autismo, y otra de una posible, bueno, de una microcefalia, un tamaño de cabeza pequeñito. Bueno, pues voy a empezar por la primera, la evaluación de autismo, porque es una evaluación online, para empezar, una familia de Galicia, de un niño que tiene 8 años recién cumplidos y 22 kilos, que, bueno, es un niño que tiene un diagnóstico de TEA, pero que realmente no tiene un TEA. Volvemos a la historia de siempre, ¿vale? Y además hemos tenido una revisión de un chico que tiene un perfil bastante ahí entre medio TEA y TDAH, pero sobre todo TDAH. Pero bueno, os cuento. Esta familia lo dice que se empezaron a notar que cerca de los dos años, que se movía mucho, le costaba permanecer quieto en un sitio, incluso jugando, no construía frases para su edad, había que llevarlo de la mano si no tenías que estar corriendo detrás de él, no te fiaba de que saliera corriendo a la carretera, ya que si veía algo que le gustaba iba a por esa cosa, no se acercaba a otro niño, aunque con los padres sí que interactuaba. Cuando nació dormía sin problema, ahora también comía estupendamente, le encantaba el contacto, los cariños, reía desde muy temprano, sonreía a los 20 días, ya lo hacía, le encantaban los besos y sigue así, es muy cariñoso, nos conocía perfectamente, nos echaba los brazos a la persona que no conocía nunca, incluso ya de bebé. Era un niño muy alegre, muy feliz, también sigue siéndolo. Ahora salvo hace un mes que está ahí más heritable, hace un mes que por la mañana tiene rasgos en la cara, que está con la cara seria, así más parado, tiene cambio, ahora explicaré por qué, porque está tomando tratamiento y demás. Los cambios los lleva estupendamente, es decir, no es nada inflexible, duerme solo desde los 4 meses, es capaz de beber en vaso, quitarle el chupete, antes de los 3 años el pañal costó más, pero desde los 5 años y medio perfectamente, incluso duerme sin nada, pasar a la cuchara, a las papillas, a los oídos, se viste, se viste solo, pero desde hace mucho, pero bueno, se entretiene básicamente, y tiene que estar encima de él. Los primeros meses el tratamiento, que ahora está tomando Medicines y Estratera después de muchas vueltas, por la mañana se levanta más tranquilo, lo hacía solo, sin tratamiento encima de él para que se viste, para que se vistiera, empezó a tomar Medicines y Estratera desde noviembre, pero el primer que tiene es la atención, socializar con la gente de hablar y que no tiene conversaciones de contar su vivencia, sí que responde cosas muy concretas, que has comido, que has tal, pero no conversaciones, esto es algo muy típico de los chicos con TDAH, como veis todo lo que os estoy contando, es algo muy característico de un chico con TDAH, le cuesta mucho atenderte, el resto todo bien, entendía perfectamente en cuanto a órdenes, pero si vería algo o estaba en algo que le gustaba, había muchísimas ocasiones de levantar la voz y te atendía, lo que sí es cierto es que con la medicación mejoró mucho la atención y casi no tenía ecolalia, pero lleva casi un mes que se ven unos cambios muy significativos, por la mañana aparece un robot sin alma, incluso yo no lo llevo al parque, porque ya casi no lo llevo, porque no se mueve, cosa que teniendo en cuenta que es un niño muy enérgico, que le gusta el parque, pero claro, si no toma nada es cierto que sería imposible que hiciera las tareas en el colegio, que desde hace un mes tiene que estar pendiente de insistirle que las haga, cosa que desde el periodo que empezó a tomar la medicación conseguía hacerla solo, es decir, un niño con un TDAH acepta las tareas de la clase, ¿sabes? La profesora nos dice que desde hace un mes, nos manda a WhatsApp y dice, nosotros notamos que no está bien y es un comportamiento que no ha tenido antes, incluso las heridas que tiene en la mano, se las pone jugando a la pelota en casa, pues se las quita a las costillas, está muy parado, si no quiere se ofusca, para que trabaje algo tenemos que estar encima, si hacemos algo que les resulte difícil o no quiere, o bloquea, empieza a buscar maneras de evitarlo. Estas familias son de Galicia, allí lo que es la atención que ha recibido en la escenina pública básicamente ha sido desastroso, tanto en salud mental como en otras áreas. En la atención temprana, después ha consultado con diferentes especialistas en la región, en la zona, con los que realmente, la verdad es que no ha tenido una buena experiencia, ya ni siquiera porque ha tenido malos resultados con los tratamientos, sino que es que directamente la han tratado mal a ella y al niño. No soy capaz de entender por qué y de qué manera, como cuestionándole lo que dice, cuestionándole la respuesta a los tratamientos, diciendo que lo que plantea no puede ser así. Sinceramente no lo acabo de entender. De hecho, esto es lo que le ha llevado a la familia a buscar ayuda afuera. Y hablando con la familia, viendo al niño, lo que tenemos claro es que se comunica, se relaciona, tiene patrones de conducta que no llegan a ser suficientes, ni mucho menos para catalogar los restringidos, estereotipados, restrictivos o inflexibles. El ámbito educativo está en segundo de primaria con una adaptación metodológica, pero no significativa, es decir, tiene lo mismo objetivo, pero con otros libros. Va rindiendo muy bien, salvo en el último mes, en el que está más complicado, como veis todos. Bajo el efecto del tratamiento funciona bien por la mañana, se centra, trabaja solo y rápido, también mejora la parte social, aunque no de forma tan evidente. Las lectorescrituras en matemáticas las llevan a nivel de su edad. A nivel doméstico hay buena evolución dentro de sus dificultades, buen nivel de comprensión, la expresión sí que es más compleja, no para de hablar, es más comunicativo por la noche, pero por la tarde le cuesta más. Hay una importante hiperactividad, no crea argumentos, algo que sea concreto a su interés. Siempre le había comido bien, incluso las cosas que no le gustaban, y no, para nada inflexible, ¿no? Esto se está notando menos a partir de todo este tratamiento con el Medikine, evidentemente el sueño es normalmente muy bueno, ni agresivo, ni violento y muy cariñoso, ¿vale? De hecho a los 20 meses fue cuando le quitó el pañal, nos dice. En julio de 2022, en la Secretaría de Seguridad Social, y dada la falta de control específicamente motora, pues planteó la opción de buscar alguna alternativa. Le iniciaron 5 miligramos de Medikine, mejoró muy levemente, durante 2 o 3 horas al día, pero una cosa muy leve, ¿no? La madre dice que si no lo conoce, si lo ve a alguien que no lo conoce, pues diría que está como una moto, ¿no? El inicio del curso fue complicado, actividad motora, colaria, verborrea, sí que consultó de nuevo, pero no le quiso cambiar ni ajustar la dosis de tratamiento. Le dijo que lo viera a un neuropediatra, pero no había cita, y fue cuando fue buscando ayuda en este proceso de tratamiento, ¿no? Bueno, no me preguntéis por qué, en vez de hacerle una subida de la dosis de Medikine, con el que había habido respuestas, pero pocas, pues lo que hicieron fue añadirle esta de era, pero además, de forma escalonada, esta dosis de 7,5 centímetros, que si tenemos en cuenta el peso de 20 kilos del niño, pues una dosis de 1,5 miligramos por kilo, que es una dosis alta para la edad y las circunstancias, ¿no? Al principio sí que hubo mejoría, pero era tanto que no era funcional, el niño se quedó planchado, ¿vale? No consiguió que el neuropediatra que le valoró y le puso un tratamiento, se lo recondujera, le atendiera de forma significativa, bueno, lo único que le dijo fue que le cambiara a Equaxin de 10 miligramos, pero eso le produjo un efecto rebote, estaba demasiado nervioso, bueno, al final volvió a conseguir que el neuropediatra le atendiera y básicamente con muy malas formas y con más molesto por lo que estaba pasando, dijo que lo suspendiera todo. En diciembre habló con el neuropediatra social que le indicó mente, miligramos de médicrines y 5, entre 5 y 6 de estratera. Se está oído bien, bueno, la cuestión es que como veis aquí hay un galimatía, dicho un plata y en galitano, como a mí me gusta decir las cosas, hay un carajal de tres pares de nariz. ¿Qué es lo que yo he hecho con este chico? Le he explicado toda la situación a la familia y le he planteado que ahora que está acabando el curso deberíamos dejarlo seguir así, que una vez que acabe el curso vamos a suspender el tratamiento progresivamente. Si lo hacemos ahora, evidentemente al final del curso se le va a fastidiar, pero lo vamos a hacer suspensión del tratamiento. ¿Por qué? Porque este niño necesita un reajuste de la pauta de tratamiento farmacológico, lo que mejor le va a venir. Estoy absolutamente convencido y si lo conseguimos que responda esto va a ser un gran avance para él, es un tratamiento con el base. Trece horas de efecto, efecto mantenido estable, sin pasar por el día, una cápsula que se puede disolver y que puede conseguir que ajustando la dosis bien, le haga efecto desde el primer día, desde los primeros días, con toda la tranquilidad del mundo. Que se pueda ajustar la dosis a la necesidad que tengamos. En fin, si conseguimos ese efecto prolongado vamos a conseguir una gran mejoría en la calidad de vida de este chico, ¿no? Y por supuesto, sobre todo poner claridad y sentimiento de comprensión en esta familia que se ha sentido desatendida constantemente, sin ningún seguimiento, con problemas para contactar con el profesional que la había atendido, incluso mal atendida en la consulta, ¿no? Bueno, le he explicado al sistema de mensaria que ya sabéis todos que tenemos para el seguimiento de nuestros pacientes, la apreciación es magnífica, evidentemente, y bueno, creo que va a ser un cambio significativo. ¿Vale? Después tenemos una revisión de una evaluación de una niña de seis meses que viene por un tamaño pequeño de la cabeza, ¿vale? Una niña que nació con un percentil más o menos como 40 de perímetro general y que ahora mismo está en un percentil 4, más o menos. Una fontanela pequeña que es la mollerita y bueno, también hay unas cuestiones a nivel motor que son un poco llamativas, ¿no? Cierta rigidez, generalizada, dificultad para levantar los hombros cuando está tumbada y tal, sí que levanta los brazos pero no los hombros, tiene la sensación de que tiene los puños cerrados o hipertónicos con los pulgares aunque los abre y se le puede abrir pero ciertamente tenso y los pulgares a veces hacia adentro. En la exploración tiene unos reflejos normales pero vivos especialmente los miembros inferiores, muy activos. A nivel psico, entre comillas, neuropsicológico, parece que está todo bien de hecho la madre psicóloga aunque trabaja con personas adultas y mayores, pero bueno, a nivel neuropsicológico sonrisa social, es decir, toda la parte del nivel de desarrollo psicológico bien pero la parte motora parece que está alterada. Entonces yo le explico a la familia que aquí tenemos que ver cuál es el motivo que hace que no crezca la cabeza. La cabeza puede dejar de crecer porque se hayan soldado los huesos antes de tiempo y por lo tanto no deje que crezca el cerebro y eso genere irritabilidad, irritación y una falta de evolución o puede ser por una situación contraria que esos huesos no se hayan soldado pero sea el cerebro que no está creciendo una velocidad suficiente como para empujar y hacer crecer esos huesos y por lo tanto aquí tenemos que regular hacer un tag en 3D para ver si hay una sutura prematura de membrana una sutura o lo diré un cierre prematuro de suturas yo aquí mezclando cosas o si por el contrario nos encontramos alguna alteración al nivel de desarrollo de la estructura cerebral que justifique esto la niña está en fisioterapia en estimulación en atención temprana y está trabajando bien pero la verdad es que necesitamos estudiar esto para tener claro qué es lo que está pasando en este proceso es importante después tenemos tres revisiones cuatro revisiones de TDAH y una de neurología que es también un medio TDAH la primera es un chico de 20 años que es de Murcia y que básicamente tiene un TDAH pero que el motivo principal de atención que tenemos es un cuadro de ludopatía o patológico ese fue el motivo de consulta a un chico que ya cuando dejó los estudios tuvo un fracaso escolar no estudia no trabaja pero que la principal dificultad que estaba teniendo la madre el padre separado en este caso la madre que es la que está con él y realmente era un problema en el control de los impulsos asociados al juego estaba enganchado al póker online que supone esto pues grandes gastos económicos dinero de la madre situaciones bastante desagradables es un trastorno del control de impulso que es algo característico en el TDAH pero en este caso asociado al juego igual que en los trastornos de la conducta alimentaria como la anoresia la bulimia es un trastorno de los impulsos asociados con la alimentación en el tos con determinadas situaciones o conductas los tis con el movimiento es algo que comparten la inmensa mayoría de los trastornos del neurodesarrollo ¿qué hicimos en este chico? pues una vez confirmado el diagnóstico teniendo claro cuál es su perfil lo que hicimos fue ponerle el tratamiento con Intunif Intunif es con anfacina de liberación prolongada un fármaco no estimulante de esto tenéis información en nuestra web en nuestro canal de YouTube toda la información disponible y ¿cuál es el objetivo de poner este tratamiento? pues que sobre lo que más efecto tiene es sobre el control de impulso sobre todo cognitivos mentales es verdad que también sobre los impulsos físicos y conductuales y la agresividad y demás puede tener efecto aunque a veces se queda corto para eso y necesitamos neurolécticos como Risperdal Avirif Vega Aloperidol etcétera pero este chico hemos ido buscando la dosis hasta 3 miligramos de Intunif tiene que con cuenta pesar 86 kilos y cuando hemos tenido eso razonablemente controlado y su vida razonablemente estabilizada porque una de las cosas que tenía es unos problemas de ánimo autoestima y seguridad horrorosos pues también hemos planteado iniciar tratamiento con Concerta para mejorar sus procesos atencionarios y entre otras cosas empezar a buscar un futuro para este chico ahora mismo se está sacando el carnet de conducir ha sacado el teórico razonablemente bien de tiempo bastante rápido y lleva 10 clases del carnet de las prácticas y bueno para poder presentarse antes del verano y conseguir sacarlo así que después ya vamos viendo pasito a paso situaciones de inserción laboral etcétera no tiene ningún problema de consumo sustancia ni nada tiene estabilidad a nivel familiar y emocional y creemos que la evolución de este chico va a ser buena pero bueno partimos de que empezamos el tratamiento hace menos hace un año o cosas así y no recuerdo mal y por lo tanto va a necesitar mucha carga de tratamiento bueno después una revisión de un chaval porque hace un chico que no son 22 años hace más o menos un año y pico que no lo veo entre otras cosas por bueno no 2 julio 2021 porque las cosas del último año pues bueno iban de estables dentro de que no iban bien pero además ha tenido un erasmo fuera y bueno ha estado desconectado digamos pesa 82 kilos 22 años TDAH de tipo combinado y de intensidad muy alta con datos subjetivos de alta capacidad pero con mal rendimiento está estudiándose tercero de administración y dirección de empresa pero en fin pues te sabría decir los años que lleva estudiando ya porque cuando yo lo dejé estaba haciendo segundo han pasado dos años y está en tercero y todavía tiene asignatura de segundo bueno según él tiene un claro bueno y la madre también la madre ha visto más duro con más autocontrol con más paciencia con más funcionalidad tiene claro que cuando no toma el tratamiento se le anda mucho y él mismo tiene claro que cuando no toma el tratamiento tiene la cabeza hasta la tarde él lo ha definido como que necesita tres personas para poder llevar todo para adelante para que os podéis hacer una idea no es muy clara la dificultad de atención y de conducta que se alteran en estas situaciones a nivel social está bien no tiene dificultades significativas en una ocasión tuvo un cuadro migrañoso hace tres o cuatro semanas que parece que está chencarnado por un problema de la vista porque le han puesto gafas además después de eso le hemos hecho las pruebas de realidad virtual en este caso el acuarium para mayores de 16 años y los resultados han sido mucho mejores que los de las veces anteriores tomando 81 digamos de concerta esto le afecta bastante al apetito pero por lo demás el resultado es bastante bueno la verdad es que lo que hemos hecho con este muchacho pues es pero bueno ya ha sido 22 años y 82 kilos desde luego delegado no está no está gordo es un tío grande le hemos mantenido el tratamiento hasta el final de curso hemos reducido la dosis a 54 durante el verano y volver a subir a inicio de septiembre la dosis a la previa para retomar el curso que viene a ver si conseguimos tirar hacia adelante como Dios manda y después bueno tengo un chico que tiene un cuadro de 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 TDAH pseudo TEA porque básicamente bueno este lo voy a contar no lo voy a contar pero bueno si lo voy a contar porque un chico de cuatro años de la provincia de Cádiz y básicamente uno de los problemas que tiene es que está escolarizado en un centro privado y esto lo cuento así porque la familia me ha dicho vamos casi que me ha dicho que lo cuente y la han invitado a irse del centro porque no tienen capacidad de control sobre hay una psicóloga conocida mía que trabaja allí pero bueno no sé qué ha pasado que la verdad es que la situación se ha descontrolado bastante y parece que bueno un centro que no es la primera vez que me pasa con este centro es un centro de Jerez privado que tiene muy buena fama y que los niños que más bien más bien pero tengo diferentes casos en los que cuando ha habido algún problema de atención que ha sido más difícil de gestionar o de conducta lo que sea directamente le invitan a llevarse a los niños de allí evidentemente esta familia está muy frustrada porque tienen otro hijo allí y básicamente lo que han querido es deshacerse del problema de este que tiene un problema de desarrollo muy frustrante vale un varón de 4 años y 28 kilos que tratamiento con suplementos y que es de curánimo omega 3 con selectin por la noche para descansar con mejoría y que estamos haciendo una pauta de tratamiento con el Vance después de que con los tratamientos hayamos conseguido una mejoría que no es óptima y que estamos haciendo ajustes muy finos porque es para 22 kilos que pesa bueno empezar con 10 miligramos del Vance hicimos una subida a 20 que no toleró bajamos a 15 y mejoró pero tampoco suficiente hemos tenido que bajar a 12 y durante ese tiempo ha estado un mes con una mejoría muy significativa he conseguido evitarle el pañal a veces es importante por ejemplo más calmado más mirada menos aleteo más apetito especialmente a partir de las 4 de la tarde también está tomando melatonina el informe de su logopera de referencia refiere una mejoría en la motricidad tanto fina como gruesa durante el periodo de tratamiento intención comunicativa señalando más que nunca emitiendo conductas del adulto buscando llamadas de atención formas con gestos evita lo que no le gusta responde de forma física a las preguntas es capaz de ordenar letras para hacer palabras es decir le identifica sigue órdenes con mayor atención aporta informes de psicología con resultados positivos parecidos como digo ha conseguido controlar el pañal duerme bien está en la misma generalmente bueno muy importante energía y dejo la escolarización por este tema está en la atención temprana valorada con una sensación de que en la familia bueno de que le han dicho básicamente que el niño tiene autismo y en la consulta hoy está estacionalmente inquieto muy nervioso tiene la rabieta importante porque hoy le he apretado mucho la tuerca al chico la consulta muchas veces intento ver hasta donde el chico es capaz de tolerar para ver el nivel de capacidad autocontrol que tiene y si que en esta situación ha estado bastante agitado así que lo que le hemos hecho es mantener los tratamientos los suplementos y hacer una subida de 12 a 15 miligramos del balance que es poca cantidad pero hasta aquí estamos hilando muy fino en este proceso así que bueno espero que con esto encontremos una mejoría una diferencia significativa y sigamos ajustando poco a poco para conseguir este chico que tiene un TDAH con trastorno de comunicación social es decir tiene un TDAH pescolar como la copa de un pino eso está claro que le afecta el lenguaje y a la comunicación social pero por favor no digáis que estos niños son autistas porque no lo es comunica socializa se entera se relaciona sí es hiperactivo no habla o sí no habla directamente pero y cuesta que mire la cara porque es un niño nervioso inquieto impaciente despistado pero este niño no es autista no tratéis así a la familia de verdad no se merecen que además de la dificultad que ya le supone tener un hijo con problemas no encuentren cobijo no encuentren acompañamiento en este tipo de casos de hecho esta familia habrá escolarizado al niño en otro colegio y bueno la recepción ha sido completamente diferente incluso los profesores tienen una formación específica sobre TDAH y lo han recibido con las manos abiertas está pendiente de de iniciar las clases que ya para lo que cada curso va a ser el curso que viene y bueno las cosas van 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 por buen camino en ese sentido ¿vale? y para terminar un chico de 7 años también con un TDAH 7 años hace meses le quedan el cantón duro para los 8 años 25 kilos tradición de tratamiento con 45 miligramos de rubicrono para que veáis 25 kilos 45 miligramos casi el doble de dosis que de peso ¿vale? pero el chico funciona perfectamente no tiene problemas de apetito importante está con tristófano también antes tenía problemas para tomar el el curánico porque el sobrano no le gustaba pero ahora la cosa va bien y hay claros efectos positivos desde desde que está con esto ¿vale? y también tiene una muy buena respuesta a un suplemento de melatonina con bonadín y tiene un buen estado de ánimo está en segundo superación de toda la síndrome con buenas notas pero está muy contenta con el rendimiento académico conducta relaciones sociales buenas lectura y escritura bien hacer actividades que le ponen es muy tímido eso sí pero bueno hay una clara evidencia de aparición de síntomas cuando uno toma el tratamiento padres separados que no están de acuerdo o ya lo ha acompañado a la madre y como dice ella dentro del tratamiento funciona razonablemente bien bastante bien pero cuando se le pasa el efecto se empiezan a complicar las cosas así que como el efecto que le está teniendo es de una once una once horas más o menos y acaba de salir a las siete le vamos a plantear un suplemento de rubifén alrededor de las seis para que acabe a las diez y pueda después dormir tranquilamente pero se controla esto porque se generan conductas que son incluso agresivas negativistas desafiantes y se complica mucho el asunto durante la noche así que ya veis en la consulta de hoy evaluaciones de TEA que no son TEA evaluaciones de posible epilesia que tenemos que valorar revisiones de niños con TDAH que son un TDAH como la copa de un pino y otro que son TDAH con comorbilidades pero que tienen TDAH y que podemos valorarlo mucho con tratamiento ojo con la leudopatía la adicción que tienen los niños con TDAH a los dispositivos electrónicos es una premonición de esto así que hay que controlarlo en fin tenéis una amalgama de casos que creo que son muy interesantes así que no olvidéis y recordad problemas de aprendizaje conducta, moderación desarrollo, relaciones sociales ánimo, autoestima ansiedad, depresión asociado específicamente a TDAH y a alta capacidad retraso moderativo autismo, aspeje, epilésia migraña, trastorno del sueño aquí en el Instituto Andaluz de Neurología Pediátrica estamos para poner luz y esperanza en el presente y en el futuro en el desarrollo especialmente de tu hijo y de tu familia para que deje atrás preocupaciones, estrés agobios, inseguridades y recuperes la normalidad la tranquilidad y poder vivir la vida como merecéis así que si necesitas ayuda en el diagnóstico o la evaluación el tratamiento o la terapia presencial o online asesoramiento lo que necesitéis de cualquiera de estos cuadros nos tenéis a vuestra disposición en elneuropediatra.es y recuerda si quieres más información tienes todos los vídeos de nuestro canal de YouTube en todas las redes sociales y por supuesto nuestro podcast contado por el neuropediatra que puedes encontrar directamente en nuestra web en el menú y en dos recursos y dándole después a podcast contado por el neuropediatra ahí tienes todos los episodios y el último remarcado para que lo tengas al día así que ya sabes cualquier cosa estamos aquí para escuchar tus preguntas tus dudas y darte la respuesta que necesitas acompañarte analizar tu caso y guiarte en la solución ¿de acuerdo? fuerte abrazo y hasta el próximo día de consulta